¡Wooow! ¡Wooow! ¡Aaah! ¡Oh my God! ¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yast, soy bienvenida un día más a mi canal. Estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí un día más. ¡Y hoy mis manzanitas! ¡Aaah! ¡Parezco una loca! ¡Ay! Se me pegaron los perros en la boca. Que hoy vamos a hacer el reaccionando a Roast Yourself Challenge de Juan de Dios Pantaja. Estoy muy nerviosa, no sé por qué, porque estoy loca por verlo y perdonen que se los voy a subir como un poquito tarde. Ustedes saben que con todos los demás reaccionando que he hecho, al momento que sale la canción me levanto y hago el video. Pero es que cuando él subió este video hoy estaba trabajando. Entonces pues me tocó grabarlo tarde. Pero bueno ya, estoy aquí lista. Llegué, me bañé rápido, me maquillé un poco según yo y bueno lo de peinado pues lo dejamos para otro día. Porque ustedes saben que pues yo soy de cabello libre y no me peino. Y nunca he estado tan nerviosa por ver un video. No sé por qué estoy tan emocionada. Es que siento que lo he esperado demasiado y que todos lo hemos esperado demasiado. Yo creo que él es uno de los únicos youtubers que aún no subió el Roast Yourself Challenge. Es como ya tenía que subirlo. Estoy como estoy haciendo mucho así con las manos. Me parece una DJ. Ok, no. Pero bueno, sí. Vamos a comenzar. Y aquí tengo la compu. Vamos a buscar el video. Ok, vamos a buscarlo. Dios mío. La miniatura. O sea, es él y Kim vestidos de novios y esposados. Y eso a mí lo que me hace pensar es como que ellos están haciendo referencia a que todos dicen que están casados. Y lo de las esposas. Siento que es como que ellos están queriendo decir que como que están juntos obligados. Porque se sienten presos. Ay, yo no sé a qué estoy hablando. Vamos a comenzar con esto. Ok, ya no puedo aguantar más. No puedo aguantar más. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1. Ya voy a empezar. Ya voy a empezar. Estoy muy emocionada. Parece que el video es mío. Ok, cállate y dale. Ok, ustedes se están preguntando. ¿Y por qué ella canta? ¿Por qué se sabe la canción si se supone que ella no la ha visto? Y eso tiene una explicación. Que él lo puso en un video de él. Puso un pedacito del Rose Yourself Challenge. Y pues ahí lo vi. Y entonces de la canción esto es lo único que me sé. Pero de lo demás no será la... Ay. Continuemos. Tienen que entenderme. Es que estoy muy emocionada. Con mi cuñado. Con mi cuñado. Sigamos. El agua. Las luces. Sale súper trucho. Francisco. Me encanta. Me encanta. Ay, qué bello. Lo amo. La ropa. El fondo. Todo está bello. Las gafas. Ay, todo. Me encanta. Recuerdo cuando iba comenzando. No te miento. Me le acerqué a varios. La mayoría me dijo que no podía. Me subestimaron. De mí se burlaron. Pero hoy. Que cumplí todas mis metas. Solo queda burlarme en sus jetas. Oh my God. Estoy emocionada. Mira, estoy llorando. Me encanta esa parte. Oh my God. Porque a mí también me han dicho tantas veces que no puedo. Que no lo voy a lograr y no sé qué. Y yo no tengo millones ni nada. Pero. O sea, cuando yo empecé. Todo el mundo me decía que no iba a llegar ni a nada. ¿Saben? Y ya somos cuarenta y pico de mil. Entonces. Eso de él. Como que me identifico mucho. Porque nunca hay que rendirse. Siempre hay que darle. A él lo juzgaron miles de veces. Y lo juzgaron no. Lo subestimaron. Muchos youtubers. Bueno, él lo acaba de decir. Y no hizo caso. Que esa es la clave. Y el secreto del éxito. No rendiste nunca. Y ahora. Él es mayor en números. Y en fama. Y en todo. O sea. Comparado con los que le dijeron que no. Y eso. Que dijo. Y ahora me ríen sus jetas. Ay. No, no, no. Voy por. 57 segundos de canción. Y ya. Ya. Este es mi Roast Yourself favorito para toda la vida. No tengo palabras. Me encantó. La rompió. La rompió. Ay. Lo amo. Me encantó. Yo no fui riquitos. Cabrones. Como ustedes. Yo andaba descalzo. Él tenía muchos problemas económicos. Él lo ha dicho. Y ver a dónde llega. Estoy muy orgullosa. Ay. Me pone feliz. Yo soy medio munga. Pero es que a mí el éxito. Y el triunfo de los demás me pone feliz. Y no sé. Estoy orgullosa de él. Y no sé. Ay. Mira qué vestido de novia. Qué lindo. Si ustedes quieren ver mi fracaso. No lo intenten mi compa. Eso no tiene caso. Es mi Roast Yourself challenge favorito. Perdón la lloradera. Ahora se me empieza a correr esto. Está esposado con Kim. Y mira cómo se miran. Y Kim está preciosa. Como siempre. Está preciosa. Están como para aquí. Vaya. Que parezco una vieja pero afeminado. Todo el mundo le dice eso. Los demás siempre van a tener algo que decir. Saludos a Kim. Y a esos que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin. Saludos a Kim. Y a esos que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin. Hace falta que lo del video se cumpla. Y verla vestida de novia. Pero de verdad. Que también por mi culpa se deshizo el team. Oh my god. Digo que estoy soltero cuando estoy casado. Ahí estará en casa. No me importa todo lo que hayan hablado. Total que a los chines estoy acostumbrado. ¡El agua! No hay rival pequeño. Un día dijo mi viejo. No diga nada si no es un buen consejo. No hay rival viejo. No hay rival viejo. No hay rival viejo. No hay rival pequeño. Eso dijo mi viejo. Amé eso también. Me encantó. Yo estoy recibiendo y ellos como pendejos. O sea, nunca nadie lo dice. Pero es verdad. Esta gente son los putos amos de YouTube ahora mismo. Gracias a los que me apoyaron. También a todos los que nunca confiaron. Gracias a Dios tengo el trabajo que amo. Gracias a Dios tengo el trabajo que amo. Ay, qué lindo. Lo amé. Amé este video. Este es el mejor video. Wow. Me saco el teo a los haters. Regla de oro. No subestimes. Para los que decían que no lo iba a lograr. Yo no sé por qué le repito todo lo que dice la canción. Parezco aquí una locutora de radio. Pero lo amo. Ay, miren cómo quedó cuando lo paré. Qué sexy. Uy, qué bello. Qué bello, mi hermana. Te amo. Es mejor. Lo mejor. Se la comió con patata frita. Déjenme respirar o tomar agua o algo. Por favor, que necesito recuperarme. Me encantó el video. Muy mucho. Me encantó. Y bueno, mis manzanitas. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de regalarme un like. Y muy importante, suscribirse por ahí, aquí, donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. Y muy importante, prender la campanita de notificaciones para que YouTube no te avise. No, no, no. Para que YouTube te avise. ¿Cómo que para que YouTube no te avise? Y también no se olviden de prender la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cada vez que suba un videíto nuevo. Y si me manzanitas, es aquí el video de hoy. Recuerden que los amo muchísimo. Les mando un besito. Bye. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!